... Tiene la palabra el señor diputado Julio Solanas. Gracias, Presidente. El derecho al acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional, Presidente, está consagrado en el artículo 14 de la condición nacional. Asimismo recogido por la declaración universal de los derechos humanos del artículo 25 y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Estado Nacional, por mandato constitucional, tiene que el deber de garantizar el acceso a la vivienda digna. No hay duda que este proyecto tiene una intención que compartimos. Lo que no compartimos con la liabandad que se ha planteado por el miembro preopinante, una liabandad absoluta, una liabandad que no condice con la realidad cuando uno va al territorio. También no hay duda que este proyecto no tiene una mirada federal, si bien se puede convenir con acuerdo, no tiene una mirada federal. Lo que poseo en mis manos, que es lo que le pasa a la provincia de Entre Ríos, donde hay barrios citados aquí que están al lado de la barranca, algunos que están cerca de los arroyos, que es casi imposible organizar. Evidentemente es algo para llenar, no sé quién lo habrá hecho, pero aquí falta decididamente la mirada de los gobiernos locales, Presidente. Si bien usted no me da bolilla, pero yo le hablo a usted. De los gobiernos locales, Presidente. Los gobiernos locales tienen en este mandato, de este posible proyecto de ley, muchísimo por decir. Por eso nosotros hablamos de la creación de un Consejo Ejecutivo Federal, donde debe estar la representatividad de los gobiernos locales de este proyecto. Que luego en particular vamos a proponer, digamos, un nuevo artículo en el proyecto, si usted me deja intervenir después. Los que hemos sido intendentes sabemos que esto implica situaciones enormes para resolver. Cuando uno va a una familia en un terreno de 10 por 30, 10 por 50, seguramente viven 3 familias allí. Es un tema absolutamente importante a resolver. Y no se resuelve solamente con la posibilidad de los buenos deseos de este Congreso. Se resuelve en el territorio y fundamentalmente con presupuesto. No hay duda que es así. Y además, no es la posibilidad solamente del terreno en sí, sino la urbanización del mismo, los servicios, que son fundamentales. Y aquí nadie me sabe decir, yo ya se le pregunté al presidente de la comisión, el miembro preopinante, dónde están en el presupuesto de la Nación los unidos para sostener este proyecto de ley. Se habla de un fondo fiduciario. Y se nos dice allí que los fondos podrán ser del aporte del tesoro nacional, sino también provistos de organismos internacionales. Yo pienso, se tomará nuevamente deuda para sostener este proyecto. Recién la diputada Mendoza, con claridad meridiana, manifestaba y sacaba números lo que correspondería a la provincia de Buenos Aires. 7.000 millones de pesos. Y esto es la absoluta realidad. En realidad, es casi imposible, por más que uno tenga el convencimiento de acompañar, sostener algo que no tenga presupuesto. Evidentemente, la apropiación que lo va a hacer el organismo nacional, hoy no tiene presupuesto para materializar este proyecto de ley. Y además, mire, presidente, vamos a acompañar desde el Frente para la Victoria este proyecto, pero no queremos un nuevo engaño para los ciudadanos argentinos. Esto que se ha hecho, por ejemplo, en mi provincia, tiene esperanza de miles y miles de ciudadanos. Y todos sabemos que si no hay presupuesto, no se va a poder cumplir. Y yo quiero advertir, decididamente, nuestro bloque quiere advertir esa consecuencia. Porque podemos tener los buenos deseos, podemos hablar, respectivamente, cómo se habla de la gente y de los pobres. Pero para sostener esto hay que tener absolutamente un presupuesto. Y la Nación debe responsablemente asumir ese presupuesto para cumplir con esta posible ley, si tiene sanción definitiva. Y obviamente podemos manifestar cuestiones que nos parece que no están contempladas en este proyecto. Se tendría que haber advertido que hay a lo largo de nuestras provincias y localidades y ciudades, gente, ciudadanos que están viviendo, ciudadanos que están viviendo en terrenos fiscales, en terrenos del Estado Nacional. Se tendría que haber contemplado esa situación para que esta ley nos dijera que tuvieran potestad las provincias y los municipios para poder trabajar y regularizar la situación dominial de esos ciudadanos allí. Por eso creemos que también si se conforma el fiduciario y se conforman los fondos, esto tiene que ver con un consejo ejecutivo que fundamentalmente vele por los destinos transparente de ese fideicomiso. Es casi imposible pensar manejar un fideicomiso de tanta magnitud si no hay un controlador presidente. Y esto me parece que es fundamental y en esto juega un valor enorme los gobiernos locales y también los gobiernos provinciales. Nos falta federalismo. Fíjese, yo quiero preguntar dónde está en la posibilidad de esta ley de ser sancionada la provincia de Entre Ríos. ¿Cuál es el tiempo? ¿Quién lo va a decir? ¿Cómo se va a plantear el tiempo de que cada provincia tenga asignado el presupuesto para regularizar la situación dominial de sus ciudadanos? No lo dice, no hay precisiones. Y entiendo lo que los compañeros, las compañeras que me precedieron, entiendo absolutamente su duda. ¿Sabe qué? No podemos embromar con los humildes de la patria. No podemos entregarle un certificado que no tiene el valor dominial todavía. Y esto implica decididamente una cuestión que uno no quiere ser partícipe, presidente. Ninguno de nosotros de este frente para la victoria de este bloque quiere ser partícipe de un engaño, una frustración a los ciudadanos argentinos. Por eso, decididamente vamos a acompañar. Pero decididamente decimos, este proyecto de ley no tiene presupuesto. No está planteado el presupuesto 2019 para solventarlo. Y además, decididamente abogo por el federalismo y la construcción, decididamente, de este proyecto, si sale, con los gobiernos locales. Por eso promovemos, y lo vamos a decir después en particular, la posibilidad del Consejo Ejecutivo Federal. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.